Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys o lo que viene a ser lo mismo Android Sysianos soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo con todos vosotros esta vez para recomendarles una sensacional aplicación gratuita que se llama Photo Avatar Avacamp la cual va a servir para crear sensacionales avatares con nuestra cara o la cara que nosotros deseemos a partir de nuestras fotos y como vais a ver ahora es una aplicación sensacional que tan solo pesa 8,91 MB y es totalmente gratuita bien una vez instalada la vamos a abrir y vais a ver como su interfaz es la más de sencilla yo como ya tengo una foto me sale esta interfaz vosotros al abrirla os saldrá en primera opción seleccionar foto de galería o de cámara como veis yo ya aquí tengo una foto mía subida voy a darle a foto y vamos a elegir foto de la galería y voy a seleccionar por ejemplo la propia galería de Android para seleccionar esta foto vamos a irnos a local y voy a buscar alguna foto graciosa por ejemplo esta foto la vamos a seleccionar y ahora se trata de centrarla lo máximo posible para que los ojos coincidan con estas marcas una vez hecho le damos aquí abajo al botón aceptar y ya vamos a poder manipular la foto como veis ya la coloca en el modo shape que es para seleccionar el contorno de la cara más grueso, más fino simplemente haciendo un deslizamiento vamos a seleccionar la cara que más nos guste vamos a deslizar arriba y vamos a coger las cejas y lo mismo simplemente deslizando vamos a seleccionar entre el tipo de cejas que nos interese en cuanto al cabello pues lo mismo vamos a poder seleccionar el cabello que más nos guste simplemente haciendo deslizamiento como veis tenemos muchos tipos de cabellos para seleccionar de chico y de chica y bueno todos ellos muy graciosos voy a seleccionar a ver que me decida por uno voy a dejar este y ahora simplemente vamos a glaze o sea glasses gafas pues si queremos ponernos unas gafas de sol unas gafas tipo salihondo gafas tipo harry potter etcétera, etcétera tenemos muchas clases de gafas yo voy a dejar las de sol vamos a irnos al bigote y lo mismo si queremos ponerle un bigote una barba, perilla, etcétera, etcétera yo voy a dejar el primero que es el que mejor queda este de aquí y sombrero lo mismo podemos seleccionar esta coletilla este tipo de boina este tipo de cofia o este sombrero voy a dejar este y una vez terminado simplemente nos vamos a ir para atrás y vamos a seleccionar frame como veis ya se nos cargan todos los frames disponibles y ahora simplemente sería seleccionar el que más nos interese yo voy a coger este de aquí como veis ya lo tenemos ahora simplemente tendríamos que hacer sabe y ya se nos ha guardado en nuestra galería ahora simplemente salimos de la aplicación y si nos vamos a nuestra galería a los medios locales nos vamos a la carpeta propia y como veis yo ya tengo esta es la última foto que he tomado el último avatar como veis queda súper guapo y estos son que he tomado antes con mi cara como podéis ver aquí en plan superhéroe de manga aquí en plan también superhéroe de manga y bueno aquí en plan pensativo también todos tipo manga como veis es una aplicación muy muy guapa que la verdad si nos lo corramos un poquito esta ha quedado un poco mal el bigote pero por ejemplo como veis aquí queda sensacional un avatar diferente y muy fácil de crear en apenas unos segundos con nuestro terminal android que no es